Buenas tardes, bienvenidos a otra sesión de este área de ciencia que organizamos el Instituto de Astrofísica de Andalucía, la Estación Experimental del CEIDIN y el Parque de las Ciencias, y que cuenta con la colaboración de la Vicepresidencia Adjunta de Cultura Científica del CSIC y con su Delegación Institucional en Andalucía y Extremadura. Después del mensaje institucional, bueno, hoy vamos a hablar de sexo, de deseo, sabéis que en estas charlas, como el tema principal de la Feria del Libro es la Ilustración, siempre empezamos con una ilustración, y la que hemos traído hoy aquí es una de los cuadernos de Leonardo da Vinci. Leonardo, sabéis que, aparte de muchas otras cosas, estaba muy interesado en la anatomía humana, y esto que veis aquí es uno de sus dibujos de lo que es el sistema nervioso humano, con su cerebro, sus nervios, etc. Lo hemos traído porque el sexo no es solo una cosa de una parte del cuerpo, sino una cosa de todo nuestro sistema nervioso, de todo lo que podemos sentir de arriba a abajo. Y para hablarnos de eso y además presentar su último libro, tenemos a Laura Morán. Y la verdad es que estamos encantados de que Laura pueda estar con nosotros. Laura se define como psicóloga por vocación y sexóloga por convicción. Es autora de este libro, que los optimistas lo titularéis ¿Por qué deseo? y los pesimistas ¿Por qué no deseo? Porque él no está tachado. Pero tiene otros libros, tiene orgasmitos. Ha sido, no sé si sigue siendo colaboradora de Radio Nacional. No, ya acabó, en Gente Despierta cambiaron de colaboradores, pero bueno, no me echaron, se acabó. Bueno, se acabó. Y la habréis visto también en Órbita Laica de vez en cuando. Es un lujo tenerte aquí y cuéntanos lo que tú quieras. Vale. Bueno, muchas gracias a los asistentes, a la organización. Si me veis nerviosa es porque tengo al jefe de la editorial ahí. ¿Vale? Que el título de ¿Por qué no deseo? Es culpa suya. Él tachó, él no. Porque era mucho más interesante reflexionar sobre... Claro, a ver, yo como sexóloga, cuando recibo casos de deseo, la gente normalmente viene porque le falta el deseo o porque tiene menos deseo que su pareja, ¿no? Pero a raíz de todo lo que sale en el libro, pues Oyan acertadamente dijo, bueno, es que también explicamos por qué deseamos, ¿no? Entonces, igual eso es mucho más interesante. Lo que me gustaría contaros hoy es un montón, voy a empezar como por el final. Los problemas de deseo son el resultado normalmente o en la mayor parte de las ocasiones de problemas en otras áreas. Uy, se me ha suicidado. Entonces, durante la charla no voy a hablar solo de deseo, sino de un montón de mitos que nos joroban el deseo, ¿vale? Pero vamos a empezar por el principio. Si yo os planteo, y os voy a dejar unos segundos para que reflexione sobre la palabra sexualidad, no hace falta que me lo contéis, pero pensad qué imágenes os vienen a la mente, qué palabras, qué emociones... Luego yo os cuento las cosas que me han contado, ¿vale? Pero os regalo unos segunditos. Hay hasta quien cierra los ojos, para concentrarse, muy bien. Eso es. ¿Ah, que me lo vas a contar? No, os iba a dejar que os lo que... pero me parece muy... es la primera vez que me pasa. Porque en las charlas de sexo luego nadie tiene nunca dudas, ¿sabes? O sea, están las consultas así, pero luego nadie tiene dudas. Pues muy bien, una alegría... como has dicho, una gran alegría, una alegría muy grande. Bueno, el tamaño no importa, pero no te hablo de eso. Bueno, normalmente lo primero que me suelen responder tiene que ver con el sexo entendido como actividad olímpica, ¿vale? El coito, ¿no? La penetración, el kiki, el polvo, o sea, todo lo que tiene que ver con frungir, ¿no? Frungir es la palabra que suelo usar porque en una órbita laica no me dejan decir la otra que empieza por F. Entonces digo frungir. Además de esto, esto se lo ha evocado a alguien. ¿A nadie? Nadie ha pensado... Ah, vale. Ah, es que sois tímidos, pero a ver, yo soy de Bilbao, ¿aquí sois más tímidos para el sexo? No, jodo, ¿ves? Vale, pues sí, normalmente la sexualidad la asociamos con todo lo que sea penetration, ¿vale? Luego, claro, viene también todo lo relacionado con la genitalia, pene, vagina, senos o pechos o tetas, clítoris, ese órgano que está tan perdido pero que vamos encontrando en el Google Maps. También hay personas que asocian la sexualidad con la identidad de género, con la orientación sexual o con el sexo entendido como biología, ¿no? Pues cromosomas, hormonas y demás. Luego hay personas que lo ponen en relación y entienden que la sexualidad tiene que ver con la comunicación, con las relaciones de pareja, con el matrimonio. Esto no lo vamos cargando ya por suerte, ¿no? Esto que no hace falta casarse para hacer cosas, ¿no? ¿No? Es tímida la gente de Granada, pero yo sigo, ¿no? Dales tiempo. Vale. ¿Café? ¿No tienes café, Emilio? O con la reproducción, ¿no? Algo muy asociado a la sexualidad es la reproducción. Luego hay palabras maravillosas como erotismo, sensualidad, complicidad, caricias, orgasmo, que lo llaman éxtasis, nirvana, en realidad es correrse, ¿vale? Luego hay palabras muy feas que suelen traer a la gente a consulta, como culpa, vergüenza, pecado, perversión, vicio, ¿no? A veces intentamos vivir nuestra sexualidad con cierta naturalidad, pero el contexto en el que hemos nacido o la época en la que hemos nacido hace que asociemos esa sexualidad a alguno de estos conceptos. El miedo, miedo, por ejemplo, a no, pues yo que sé, al dolor, a no cumplir con las expectativas del otro, ¿no? También a veces nos frustramos porque como no nos educan en sexualidad lo aprendemos viendo, bueno, aquí hay gente mayor, ¿os acordáis del Canal Plus? Entonces así es culo o codo, ¿no? Y era fútbol, al final, las pelotas eran otra cosa. Entonces, bueno, la gente más joven, que no sabe lo que es el Canal Plus eran películas porno codificadas, bueno, no daban muchas cosas, pero también daban eso, genera unas expectativas, ¿no? La pornografía que no tiene nada que ver con la vida real, luego hablaremos un poquito más de eso. El dolor, por ejemplo, hay muchas chicas que sienten dolor en la penetración y no necesariamente nos tiene que doler nada cuando tenemos una vulva y una penetración, pero nos han hecho sentir a veces tanto miedo que vamos a ir como acongojadas, ¿no? Presión por cumplir esos estereotipos y eso nos lleva a fingir. Iba a preguntaros si alguna ha fingido o alguna ha fingido alguna vez, pero como veo parejas me voy a guardar la pregunta. Como no quiero dejaros con este mal sabor de boca, vamos a terminar con otras palabras maravillosas como deseo, placer, no he puesto alegría, admilio, pero la pondré, salud, autoestima, bienestar y derechos. La sexualidad también tiene que ver con derechos sexuales y reproductivos. A que no os esperabais tantas cosas, ¿eh? Bueno, en 2006 la Organización Mundial de la Salud encontró un boquillo en la agenda y se curró una definición muy amplia, pero que quiero compartir con vosotros. Dice que la sexualidad es un aspecto central del ser humano y esta broma, si me habéis visto antes la he hecho ya, pero si algo es central quiere decir que es importante, ¿no? Bueno, los centros de mesa, que no son importantes, solo molestan, pues esto sí es importante. Presente a lo largo de la vida, porque tenemos la idea de que la sexualidad explota en la adolescencia, como el confeti de noche vieja, y se muere con la pitopausia y la menopausia, pero no, la sexualidad se abarca desde el primer minuto hasta el último. Incluye diferentes aspectos de la vida humana, ¿no? El sexo, la identidad, los roles de género, el erotismo, el placer, la reproducción, o sea, un huevo cosas. Ponemos cuenta la Organización Mundial de la Salud que tú la sexualidad la vives hacia ti y la expresas y la comunicas al mundo a través de todo lo que el ser humano es capaz de hacer, a través de tus pensamientos, de tus fantasías, de tu comportamiento, incluso de cómo te vistes, de qué tipo de relaciones tienes. Y el tercer párrafo me pareció brillante porque dicen que la sexualidad puede incluir todas estas dimensiones, aunque no es necesario que las vivamos todas. Por ejemplo, los curas y las monjas suelen hacer voto de castidad, es decir, no mantienen relaciones sexuales. O sea, ¿diríais que entonces no tienen sexualidad? Tenerla la tienen. Otra cosa es que una parte no la ejerzan, no la practiquen o no la disfruten. Y al final la Organización Mundial de la Salud nos contaba que la sexualidad que la tenemos como muy asociada a lo biológico, a lo instintivo, a lo animal, en realidad está influida por un montón de factores. Desde los biológicos, por supuesto, pasando por los psicológicos, sociales, económicos, culturales. Y ahí uno que a mí me hizo como detenerme, que eran los legales. Y yo pensé, claro, que no es lo mismo ser homosexual en un país como el nuestro, que tenemos carrozas de colores inflamables para celebrar el día del orgullo, ¿no? Que ser homosexual en un país en el que puedes perder la vida solo por serlo, ¿no? ¿Qué? ¿A qué no os esperabais esta definición de sexualidad? Lo vais a petar en Navidad, en Nochevieja, ¿no? Con la familia, ¿no? ¿Preferís andar de fútbol? Bueno, y ahora ya voy a ir como por secciones, ¿vale? El primer bloque que lo he titulado, la libido y otros mitos del deseo. Primero, es un paréntesis tiquis nequis que voy a hacer. Vale, el sinónimo de deseo sexual es libido, sin tilde, con B, ¿vale? Así, lo de estar cachondo. Líbido es otra cosa, es cuando participas en Crepúsculo porque eres familiar de lo culen o el protagonista de Replandor. Es decir, que estás tirando a moribundo y esto ya es más incompatible con tener deseo sexual, ¿vale? Entonces recordad, aunque lo oíais en la tele, porque lo he oído en la tele, es libido. Repetid conmigo. Libido. ¡Bien! Muy bien. Libido, no. Libido por otra cosa, ¿vale? Y luego, libido, con tilde, con B, no existe directamente, ¿vale? Igual te lo tenéis de Aliexpress o algo, pero no... Vale. La falta de deseo es una de las consultas más frecuentes que recibimos los sexólogos, sobre todo por parte de las mujeres. Y viene presentada en diferentes frases, ¿no? Este, bueno, claro, no es como antes, no lo necesito... El sexo no se necesita, ¿vale? Ya os lo digo para que lo use como excusa. No te mueres por no fallar, ¿vale? Otra cosa es que la vida vaya a ser más aburrida, como os contaré luego, pero no pasa nada. Y a veces pasa que cuando alguien tiene un deseo sexual un poco más bajo, en contrapartida parece que su pareja lo tiene muy alto, ¿no? Y entonces dicen es que está obsesionado o obsesionada con frugir. El caso es, no me viene. Es la frase que me suelen decir. Y entonces ahí mi primera reflexión es, vale, no nos viene. ¿De dónde esperamos que nos venga? Que nos hemos acostumbrado a la emoción, ¿no? Y hasta donde yo sé no lo tiene incluido en el prime. Vale. La siguiente pregunta que me parece más interesante y más útil es, ¿por qué creemos que el deseo sexual nos tiene que venir? Y esto tiene que ver con que pensamos que la sexualidad humana es como algo súper instintivo que conecta con nuestra parte más animal, que la hemos heredado durante miles y miles de años y entonces pues esperamos que se manifieste de esa manera, ¿no? Entonces es algo como muy animal, muy instintivo, sí, no, o voy a hacer una respuesta gallega y es pues un poco sí y un poco no. Un poco depende. Para explicar qué parte tiene que como de instintivo, el deseo, tendríamos que remontarnos unos 1.200 millones de años atrás. Hace nada, hace un cuarto de hora. Porque en aquel momento los organismos se reproducían por mitosis, es decir, hacían fotocopias de sí mismo, ¿vale? Como los niños en la fotocopiadora. Y sabemos que esto deteriora un poco la especie. Lo hemos visto en las familias nobles. Cuando se reproducen todo el rato entre ellos y se van deteriorando, pues eso. Entonces, esta reproducción... No debería haber hecho esta broma aquí. Esta reproducción es rápida, sencilla y para toda la familia, que diría de bricomanía, pero claro, no genera mucha diversidad en los individuos, entonces dificulta que esa especie se vaya adaptando a los cambios y perdure. Entonces, cuando llegó la reproducción sexual, pues eso fue todo luz y color, ¿vale? De repente, al intercambiar dos organismos su información genética, daban lugar a diferentes organismos, diferentes a sus padres y diferentes entre ellos. Claro, ahora la evolución dijo, bueno, estupendo, ya sé cómo enriquecer y no sólo cocer. Pero tenemos que conseguir que estas dos sexos, estas dos diferencias se quieran juntar. Y así fue como apareció en la atracción sexual o el deseo sexual más primitivo, ¿no? Entonces, hay gente que me diría, bueno, Laura, pues nos acabas de argumentar sin darte cuenta que esto es la hostia de instintivo. ¿Cuántos de vosotros cada vez que frungís lo hacéis para reproduciros? Nunca y casi, ¿verdad? Casi y nunca. Y si no, que le pregunten a Durex y a Control. ¿Verdad? Eso es. Entonces, la reproducción sexual con objetivo de sobrevivir en la especie es una motivación que nos queda genéticamente hablando muy atrás. Hoy en día mantenemos relaciones sexuales en la búsqueda de placer, por pasión y hasta por curiosidad o aburrimiento. ¿No? Cuando Netflix, ahora que ya no se puede compartir, nos quede la clave, ¿no? Pues follamos. Perdón. ¿Qué nos pasa si pensamos que el deseo sexual funciona como un instinto, ¿no? Que lo llevamos heredado. Pues que esperamos que funcione como una señal de aviso. Porque los instintos son estas cosas que hacemos por no morirnos. ¿Vale? Si tenemos hambre, tenemos que comer porque si no, no morimos. Bueno, es verdad. Y si no comes, luego te mueres. Si no sigues después del desmayo, mal. Si tenemos sed, tenemos que beber agua. ¿Vale? El vino no sirve. Porque si no, ¿qué pasaría? Gente tímida de granada. Nos morimos. Muy bien. Me deshidrato, eso es. Y luego te mueres. Si tenemos sueño, ¿qué pasa si no dormimos? Muy bien. Primero te vuelves loca, pero luego ya sí. Las pichas. Efectivamente. Esto quiere decir que si aparece el deseo sexual, hay que frungir porque si no, ¿no morimos? No. Ya lo siento el que lo usara como excusa. Yo os he dicho que me vais a odiar porque tú no te mueves por no frungir. ¿Vale? Entonces, me gustaría dejar claro que el deseo sexual se sustenta en bases biológicas, fisiológicas, heredadas, mecanismos muy antiguos, pero que en nuestro caso, hoy en día, está mediativado por un montón de factores. Y no esperéis mucho porque no podéis esperar demasiado. A que os venga, digo. ¿Vale? Luego, otra cosa que también encontráis en el libro es entender que cuando hablamos de deseo sexual, en realidad deberíamos estar hablando de deseos. Porque cuando decís que el deseo sexual no os viene, ¿de qué deseos estáis acordando? Desde el principio. Desde cuando ibas lubricando mientras ibas a la cita. No os pasaba. O sea, soy yo la única salida, a ti sí. Vale. Estoy quedando fatal. ¿Veis que en el País Vasco se frunge, no? O sea, que se dice que no, pero la realidad es que sí. Vale. Bueno, pues el deseo sexual durante mucho tiempo se ha entendido como lo que antecede al encuentro sexual. Y además estamos esperando como a que nos venga, ¿no? Pero a principios de los 2000, esta investigadora Rosemary Bison se cargó un poco este esquema que tenemos del deseo, ¿no? Porque hemos crecido pensando que primero lo tienen que tener ganas, luego ya mi cuerpo entonces reacciona, ¿no? Y luego ya pues alcanzo el nirvana que os decía antes. Rosemary Bison y su equipo entrevistaron a cientos de mujeres que estaban en parejas estables y decían tener una relación, o sea, una vida sexual satisfactoria. Pero este deseo arrollador del principio, hacía muchos años que no lo experimentaban. Ellas iban al encuentro sexual desde me lo voy a pasar bien, desde vamos a empezar a hacer cositas y entonces quizás me entren las ganas. Ella hablaba, Bison y su equipo, de dos tipos de deseo sexual. El deseo sexual espontáneo, que es este que parece que aparece de la nada, sin causa aparente, que siempre hay una causa. La verdad es que cuando estamos, por ejemplo, enamorados, esa causa es tan sutil, porque normalmente suele estar en nuestra imaginación, que ni lo detectamos. Puede pasar también en picos hormonales y tiene que ver con el enamoramiento. Lo que Bison me encontró es que tenemos el deseo sexual en respuesta, en respuesta a una causa que sí somos capaces de catalogar. Por ejemplo, besos, caricias o de repente sentir excitación sexual. Imaginaos que estáis, yo qué sé, en casa, entretenidos en la cocina y de repente llega vuestro churri o vuestra churri que sabe que os gustan los besos en el cuello, llega por detrás y te da un mordiquito en el callón y hacen los pezones ¡uh! ¿No? En ese momento tú has sentido excitación, pero las ganas ni las habías oído. Las ganas van a venir después, ¿no? Bien. Entonces, el deseo sexual es importante que tengáis claro que se asocia con el placer. Puede ser un placer anticipado, cuando vas hacia la cita, pensando en el último encuentro, en el último polvo, en que os estáis conociendo, lo que sea, o puede ser después de haber experimentado el placer y llega el deseo. Y como esto va de ciencia, ¿no? Pues si no lo digo, os lo voy a demostrar. Y lo voy a demostrar sin sexo porque no me dejan. No es legal a estas horas, creo. Entonces, vamos a hacerlo con otro ejemplo, ¿vale? Chocolate. ¿Hay algún alérgico? ¿Alérgica? Ah, más sexo, espero que nadie. Todavía no, todavía no. Vale, no hay alérgicos. ¿Alguien que no le guste? Pues mira, qué bien. Vale. Pues muy bien. ¿El chocolate habéis comido? ¿Habéis un bombón? ¿Qué gente? ¿Todos? Muy bien. Como el deseo sexual está salivando, muy bien, como los perros de Pavlov. Muy bien, muy bien. Qué bien condicionados os tengo. Como no podemos satisfacer deseos sexuales, pero sí de chocolate, ahora sí, hemos traído un montón de bombones para satisfacer vuestro deseo. Yo repartiría la bolsa así que que se gestionen. Así, una por aquí, otra por allí, que se la haga, ¿no? Como ya no hay coronavirus. Ah, lo quieres tirar, pues como tú veas. Eso, como buenos vecinos. Sí, sí. Comez, comed. Y mientras yo os cuento lo que acaba de pasar. Lo que acaba de pasar es que ninguna vez habéis venido pensando que os iréis a comer un bombón, ¿no? Salvo que ya me conozcáis de antes. Vale. Entonces, lo que hemos hecho es activar, o lo que he hecho es activar vuestro deseo por comer un bombón solo imaginando, solo enseñando una foto. Y entonces se ha activado todas las veces que vosotros os habéis comido un bombón, habéis alcanzado en Irvana comiendo chocolate y habéis dicho quiero. Pues con el sexo pasaría un poco parecido, ¿no? Puede que hayáis comido hace poco, que no tengáis hambre, que todavía no os haya llegado el bombón. Hay gente ahí sin bombones o estáis servidos. Bien, muy bien, estupendo. Vale. Y que digáis, Laura, pero es que aunque me has hecho esto, yo no tengo ganas de comerme un bombón. A esas personas yo les animo a que solo den un mordisquito al bombón, chiquitito, solo para experimentar un poco el placer. Y quizás entonces les apetezca seguir repitiendo o comiendo bombones. Si no lo queréis, lo guardáis en el envoltorio y no lo coméis. Y con el sexo deberíamos poder hacer exactamente lo mismo. Deberíamos poder decirle a nuestra pareja, pues hasta aquí sí, ahora no, quiero continuar, o mañana, sin que hubiera ningún problema. Aquí os digo que de nada porque os acabo de ahorrar un montón de pasta en sexólogos. ¿Vale? O sea, que de nada. Otro mito relacionado con el deseo es el de las mujeres frías y los hombres calientes. ¿A que sí? ¿No? La frigidez femenina. Ese diagnóstico que es mentira. Bien, incluso cuando nos intentan ayudar, la cagan un poquito. ¿Conocéis los genes lubricantes de Durex? Que son muy estupendos. Yo contaba lubricantes, no tengo nada. Pero en una campaña que decían, ¿cómo era? Efecto calor para ella y efecto frescor para él. Y cuando se juntan, pero claro, tú juntas frío y calor y ¿qué sale? ¿Templado? ¿No? No me renta. Pero luego está la repartición de roles. A ellos les han dado efecto frescor. Bueno, espera aquí. Porque vais todo el día más calientes que el pico de una plancha, en teoría. Y a nosotros nos han dado el efecto calor porque somos las caminantes blancas de Juego de Tronos, ¿no? Pues lo cierto es que no. La realidad es que hombres y mujeres tenemos exactamente la misma capacidad para desear y la misma capacidad para excitarlos. Eso no quiere decir que nos exciten o deseemos las mismas cosas. Porque no tiene por qué gustarnos lo mismo, ni siquiera a todas las mujeres nos gusta lo mismo, salvo Hugh Jackman, Henry Cadill, que esto gusta a todo ser humano. Y ahora Pedro Pascal también. Mira, dice que sí, tú sabes, amiga. Muy bien. El tema es, y por qué hay tantas diferencias, ¿no? Entonces, cuando crecemos entre hombres y mujeres. Pues para empezar, porque recibimos una educación sexual diferenciada desde pequeños. Y os voy a poner un ejemplo que igual os resulta familiar. Imaginad un niño, yo qué sé, de cuatro, cinco añitos, niño con pene, que descubre su tercera pierna. Y está ahí todo el día, tiki, 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 tiki. Tira para arriba, para abajo, para arriba. Yo tengo un sobrino así y es que... todo el día, todo el día, se lo pasa muy bien. Cuando vemos a un niño que hace estas cosas, ¿qué solemos hacer? Bueno, depende de donde estemos, ¿no? Y dices, oye, ya, no sé qué, ¿no? O incluso alguien puede bromear, mira, ley, ya ha descubierto su varita mágica, no sé qué, no sé cuánto, bien. Pero, ¿qué pasaría si descubrimos a una niña masturbándose, o sea, o tocándose la vulva? A que la reacción no sería la misma, ¿no? Puede que fuéramos incluso algo más bruscos, ¿no? Entonces, la idea que transmitimos desde que ya somos pequeños es diferente, y a partir de ahí nos vamos haciendo mayores. Eso, el permiso para autoconocerse, ¿vale? Bueno, sobre el deseo, creo que, bueno, hay muchas más cosas, pero están ahí, ¿vale? En el libro. Voy a seguir con más cosas que nos pueden arruinar el deseo. A este bloque lo llaman preliminares, tamaños y esas cosas del meter, ¿vale? Sí. No rima, pero bueno, bueno, bueno. Los preliminares son importantes, ¿no? Tú has dicho que sí para mí. Estaba reformada mi pregunta, ¿no? Muy bien, muy importantes ha dicho. De hecho, lo hice en todas las revistas científicas de las peluquerías. El woman, el mia... Bueno, importantes no, importantísimos. O sea, aquí, 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 aquí... No lo he puesto, pero lo encontré hasta en una revista neusquera. O sea, son súper importantes. ¿Vale? Y de hecho también son evolutivos. Porque unos paleontólogos salidos interpretaron de unos rasponazos que habían unas piedras que unos dinosaurios se habían cortejado con preliminares. O sea, si ya lo hacían ellos, ¿cómo no lo vamos a hacer nosotros, no? Vale. Pero ahora os hago una pregunta. ¿Qué son los preliminares? ¿O qué incluiríamos dentro de la categoría de preliminares? Ya contesto yo, que veo que son muy tímidos. Pues mira, me han contado cosas desde una invitación a cenar, podría ser preliminar, hasta el sexo oral. Todo lo que pasa por el caminito sería preliminar, ¿no? ¿Sí? Vale. Preliminar, ¿qué significa esta palabra? Que antecede, que va antes de algo, ¿no? O sea, que es como el prólogo de un libro, el calentamiento antes de salir al campo, los teloneros de un concierto o los empremeses del menú, de plato fuerte. Vale, si lo aplicamos al sexo, los preliminares, ¿a qué van haciendo camino? ¿A dónde llegamos? A bien. Gente tímida de Granada. A esto, ¿no? A meterla. A sacar punto al lápiz. ¿No? A mojar el churro. Ya no sé. Vale. Entonces os pregunto, ¿son o no son importantes los preliminares, amiga? Sí. Muy bien. Pues no. Pero me explico, me explico, me explico. No os quiero romper ningún esquema, me explico. El problema no es el contenido, todo lo que consideráis preliminar, desde la invitación a cenar hasta el sexo oral es importante y necesario, pero lo que a mí me gusta y a muchos sexólogos tampoco es el concepto. Porque implica una serie de ideas equivocadas respecto de la sexualidad. La primera idea es la frigidez femenina. O sea, el preliminar lo que nos viene a contar es que nosotras tenemos que ser precalentadas. ¿Cuál? Plata del Mercadona para querer que nos la metan. ¿No? Que digo yo, aparece Pedro Pascal, os dejo aquí, yo ya voy lubricando, ¿sabes? No necesito ningún preliminar. Y la frigidez ya la hemos desmontado. Y la segunda idea que trasladan los preliminares es el coitocentrismo. ¿Os suena esta palabra? Vale, muy bien. Y es fácil deducir que tiene que ver con que situamos al coito en el centro de todo encuentro sexual. Hago así como que si no hay coito, no hay sexo. Y esto lo dijo un presidente. ¿Os acordáis de Bill Clinton? Cuando lo acusaron de infidelidad con la Lewinsky, creo que era, ¿no? O Lewinsky o esto. Él dijo, yo no, porque era una felación, que ella llevó el vestido con la mancha, ¿no os acordáis? O sea, vale, vale. Él dijo, yo no soy del fiel porque no he mantenido sexo tal y como yo no entiendo. Porque para él sexo era meterla. Creo que a su mujer, no sé si le coló o no, pero bueno. Luego, el mito de la primera vez. Cuando decimos la primera vez de qué nos estamos, o sea, qué nos estamos refiriendo. ¿La primera vez de qué? Podéis hacer el gesto si no queréis usar la palabra de meterla, ¿no? Y entonces yo os pregunto, ¿es alguien que ha hecho 25 felaciones y 50 cunilingus virgen? Aunque nunca se le hayan metido. Según esto, sí, ¿no? Es decir, no hay sexualidad hasta que alguien moja el churro o se lo mojan. Vale. Luego, también tenemos la idea de que sin penetración no hay placer. No, no. Hay placer aunque no haya penetración, ¿no? No, no. Vale. Luego, relaciones sexuales completas. Si no hay penetración, no son completas. Y esto viene porque tenemos la idea de que el pene y la vagina son como gemelos, ¿no? O hermanos. Y lo cierto es que no. No sé si se desmueve en la imagen, es un dibujo del desarrollo embrionario. Cuando somos fetillos y estamos en el útero, este es el tubérculo genital que es de donde van a desarrollarse los genitales internos y externos. Y en las primeras semanas es igual para niños y para niñas. Y es a partir de la, ahora no me acuerdo, o sea, la sexta, la séptima semana cuando, según qué cromosomas hay y qué hormonas se entran en funcionamiento, se va a desarrollar hacia los genitales que conocemos como típicamente femeninos o a los genitales que conocemos como típicamente masculinos. Uy, que sé que había roto algo. Luego cuando se desarrollan, no son de colorines, no os preocupéis, los vuestros son normales, esto es un dibujo. ¿Vale? Luego cuando se desarrollan, como vienen de la misma estructura embrionaria, en realidad son mellizos, pero nos hemos equivocado al emparejar a los mellizos. Hemos pensado que el mellizo del pene es la vagina, pero el mellizo del pene es el clítoris. ¿Os suena clítoris? Vale. Aquí estaría el glande del clítoris y ahí el glande del pene. ¿Vale? Por ejemplo, la bolsita de los testículos, también conocida como escroto, corresponde con los labios vaginales externos de la vulva. Bien, si no encontráis el clítoris en Google Maps tampoco sale. ¿Vale? Que sepáis. Quizás hubiera sido mucho más sencillo preguntar a las personas que tienen vulva cómo buscaban su placer, como hizo esta sexóloga en los años 70, Serhait Osuna. No. Pues, estupendo, estupendo. Es que hay gente más boomer que yo todavía. Muy bien, estupendo. Eso es. Y bien experimentadas, por lo que veo. Entonces, Serhait estudió Bellas Artes, creo que era historiadora, Bellas Artes, bueno, y se dio cuenta de que nadie había preguntado a las mujeres o a las personas con vulva cómo buscaban su placer, ¿no? Y entonces se encontró, bueno, sacó un montón de información y de datos que escogieron mucho a la época, pero lo maravilloso fue cuando llegó al tema de la masturbación. Porque le contestaron, ella hizo una encuesta, la distribuyó en papel impreso y recibía las respuestas. Y le respondieron más de 3.000 personas. Y ella catalogó los tipos de masturbación de 6 formas. La primera era estimulación de la zona clitórico vulvar con la mano, boca arriba. La segunda era boca abajo. ¿Por qué las separó? No lo sé. Pero así, la segunda era boca abajo. La tercera era presionando y penetrando la zona clitórico vulvar contra un objeto blando. Cuando descubres el asiento... No, ¿le apoyar brazos del sofá? ¿No habéis visto nunca niños? Ay, que te explota, que te explota. Pues eso. Luego también, que entiendo que tiene que ver con la época, otro tipo de masturbación que ya catalogó era apretar los muslos rítmicamente. Haciendo. ¿Lo notáis? Pues eso. Era una forma de masturbarse discreta, ¿no? Para la época. Y luego, el quinto, que ahora está totalmente desaconsejado por el cambio climático que vivimos, es masaje con agua en la zona clitórico vulvar. Con la cebolleta de la ducha, ya no. ¿Vale? Salvo que le hayáis recogido la lluvia. Y la sexta era la penetración vaginal. Estos son los seis tipos que ella recogió en los cuestionarios. Pues para sorpresa de nadie, casi el 80%, el 78,5% de las personas con vulva se masturbaban acariciando la zona clitórico vulvar. Nadie se metía a nada. Porque no nos importa lo que pasa dentro. La verdad está ahí fuera que decía expediente X. ¿Vale? Y solo un 1,5% se penetraba. Bien, bueno, esto es una encuesta que hice en Twitter hace unos años y salió el mismo resultado. Entonces, el coitocentrismo, por desgracia, lo que nos hace es como jerarquizar prácticas sexuales como en de primer orden y de segundo orden. Y lo que yo quiero trasladaros es que todas son igual de válidas si os lo pasáis bien. ¿Vale? Y además, queridos, esto va para las personas que llevan pene, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Que sé que es de Spiderman, pero el dibujo de un falo en un trono de falos me parecía... ¿Lo veis? ¿No es del fondo? Había que ponerlo. Bien, y trae también una serie de problemas, ¿no? Porque de los hombres lo que esperamos es que seáis expertos amantes y no podéis preguntar. No vaya a ser que pensemos que no tenéis ni puta idea. No hay niños, ¿verdad? No, vale, no, vale, por no decir muchas palabrotas. Tampoco podéis sentir vergüenza, ni miedo, ni nada por el estilo, ¿vale? También tenéis que estar siempre dispuestos y excitados, porque si os proponemos follar y no queréis, vamos a pensar que os habéis follado a Maripini. ¿No? Puede ser, nunca se sabe. Expertos en preliminares porque sois hombres de este siglo y nos tenéis en cuenta, entonces tenéis que saber todo lo que se hace desde la invitación a cenar hasta el sexo oral. Tenéis que ser potentes, viriles, bien dotados y además duraderos, porque como somos multiorgásmicas, tenéis que estar en modo Black and Decker hasta que dos o tres por lo menos. ¿No? Vale. Entonces, el coitocentrismo que coloca al hombre como único responsable de la ejecución y satisfacción de las relaciones sexuales de todos los participantes, o sea, imaginaos que es un trío o un cuartento, ¿os mola? ¿Os convence? Tom Hanks se lo piensa. No le parece. Entonces, bueno, que el coitocentrismo nos hace pupa a las que tenemos vulvas, pero también nos hace pupa a los que tenéis pene. ¿El tamaño importa? ¡Hijo! Hay que dar cafeína o algo. No, muy bien. Valiente. Eso. Sí, da bombones. Da bombones. Bueno, hablaremos luego de centímetros, si quieres. Pues, no y sí, os voy a hacer otra vez una respuesta gallega. La parte no es que no es importante el tamaño del pene. El tamaño del pene no importa, aunque luego hablamos de detalles. El que sí importa es el del clítoris. ¿Cuánto creéis que mide un clítoris? Bueno, voy a hacer preguntas y voy levantando la mano. ¿Entre 1 y 2 centímetros? ¿Quién cree que el clítoris mide entre 1 y 2 centímetros? Más, dicen por ahí. Esto es como una subasta. ¿Entre 2? ¿Entre 2 y 4? Una, casi ha levantado así la paleta. ¿Vale? Si os digo 10 centímetros, vamos a ir a por el clítoris en busca del órgano perdido. Cuando pensamos en el clítoris, pensamos en esta puntita, ¿verdad? No sé si se ve. Se ve el dibujo de la vulva, la entrada de la vagina, la uretra y ahí, esta está despatarrada la del dibujo, ¿vale? Y ahí estaría el glande del clítoris. Claro, ¿cómo va a vivir esos 10 centímetros loca de la vida? ¿No? Que eres de Bilbao pero no puede ser para tanto. Bien, pues es que eso es el glande del clítoris. El clítoris en realidad tiene este aspecto. Está adentro. Muy bien. Tengo aquí yo una alumna ventajada. Muy bien. Entonces, 10 centímetros de media es lo que mide el clítoris pero es un órgano principalmente interno. ¿Esto lo veis bien? ¿Sí? Aquí estaría la entrada de la vagina. Aquí es el meato uretral por donde orinamos y esta es la puntita que se ve. Todo lo demás es el clítoris que está dentro. ¿Vale? ¿Os acordáis que os he dicho que se desarrolla a partir de la misma estructura que el pene? Con lo cual está hecho de lo mismo. Es decir, cuando hay excitación se llena de sangre y aumenta de tamaño pero como lo tenemos muy recogidito dentro no se ve. Y es una estructura eso, homóloga o en la melliza de su tamaño medio suele ser 10 centímetros. Como no participa en el proceso reproductivo pues los anatomistas nunca le han dado mucha importancia y en los colegios tampoco. De uno de los que han encontrado el clítoris es una parte carnosa de la vulva que sobresale. Es muy sensible porque tiene muchas terminaciones nerviosas. Y ahí te lo dejo como una adivinanza. ¿Vale? Y su única y maravillosa función es el placer y facilitar el orgasmo y su tamaño sí importa. Esto sería alguien de pie y el clítoris es lo amarillo. Esta es la entrada de la vagina y el útero y esta sería la vejiga y el meato uretral. Vale, el tamaño del pene no es tan importante porque os cuento ¿cuál es la zona más sensible del pene? Quienes tengáis pene. El grande, eso es la puntita. Todo lo demás es el palo de la escoba. ¿No? Vale. ¿Cuál es la zona más sensible en todo caso de una vagina si vamos a penetrarla? El primer tercio. Todo lo demás es pasillo. ¿Vale? O sea, si mide 11 o 12 centímetros solo te interesa el hall. ¿Vale? Luego, dirá, porque esto me lo he contestado a veces, no importa de largo importa de gordo. Marcilla de Burgos. ¿No? Entonces, te dices, no os preocupéis con eso, no pasa nada. Tenemos el suelo pélvico ¿os suena? Sí. Que es un montón de musculatura que tanto ellos como nosotras tenemos y que, bueno, lo podéis detectar cuando vamos a hacer pi y si queréis cortar el chorrito, pues esa musculatura que activáis es el suelo pélvico. Pues nosotras podemos abrazar todo lo que entre o salga o nos podemos relajar para que lo que tenga que salir salga con más alegría, ¿no? Esto las que hayáis parido igual lo recordáis mejor. Y luego, el tamaño del pene no importa tanto porque por la puerta de atrás, es decir, por el sexo normal, pues es un poco más estrecha esa puerta, la puerta de atrás siempre es más pequeña que la principal, ¿no? Y no tiene lubricación natural. Entonces, tener eso, una morcilla de Burgos XXM, pues igual tampoco es muy interesante, ¿no? como decías por aquí. Y además, el tamaño del pene no importa porque como llevo ya un rato dandoos la chapa, la penetración no lo es todo, ¿no? Podemos hacer un montón de cosas más, ¿verdad? Muy bien. Vale, y llego ya al último bloque. ¿Nos echan? No, va bien. Vale. No te corras que no llego. Esto es un guiño una peli muy vieja que es no me chilles que no te veo. Pero bueno, es que soy muy mayor. Vale, orgasmitos. Este es, bueno, el libro del que antes os ha hablado Manuel, que antecede a Porque no deseo y también es culpa de Ollani y de Nextdoor Kuliser, se titula Orgasmitos y bueno, cuento pues con más detalle todo lo que hemos ido hablando ahora. Deciros que el orgasmo es una respuesta aprendida. Al tener orgasmos se aprende porque a veces llegan muchas pacientes, sobre todo mujeres, que no experimentan orgasmos y creen que tienen algo averiado. Lo que pasa es que es algo que muchas personas aprenden de forma espontánea entonces parece que no ha habido ningún aprendizaje. Y lo malo es que lo aprendemos en dos colegios de mierda. Uno es Hollywood y Jennifer Aniston y el porno. Los orgasmos de las pelis románticas ¿cómo son? Hemos ido a cenar, te invito a casa a tomar la última, nos damos unos besitos, nos caemos sobre el sofá, se nos quita la ropa justa para la penetración, tres empujones y orgasmo simultáneo. ¿No? Eso Jennifer Aniston. Luego tenemos a la prima que no lleva ropa en las pelis porno y en las pelis porno pues depende del estilo, podemos estar 30 minutos de película penetrando, que así fue como se inventó el fuego. ¿No? O sea, ¿os ha pasado? Qué aburrimiento, ¿no? ¿Cómo no vas a pensar en la lista de la compra? Y a fingir, y a decir, venga ya, por Dios. ¿No? Claro, pero luego el pobre que tiene que estar penetrando está... Yo es que recuerdo un paciente que él me ha autorizado a contarlo, pero que no os voy a decir el nombre, que me decía, yo la hora lo vivo como el de alginasio. Yo, venga y darle y aunque vea que ya no se corre, yo voy, 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 joder, con el, ¿sabes? Con el fit este, con la pulserita ahí. No, no nos renta. ¿No? También el porno suele omitir el orgasmo femenino. O sea, ni está ni se le espera. Entonces, claro, pues nadie ni está ni se le espera, ¿no? Luego, otro mito terrible es el de los tipos de orgasmo. Este os suena, ¿no? Porque cuando tú coges la misma revista que te ha explicado lo de los preliminares, te dice, este verano descubre los ocho tipos de orgasmo. Ocho, ocho, amiga, ocho, o sea, qué verano más largo vamos a tener. A ver, orgasmo no hay más que uno y me explico. El orgasmo es una experiencia única, como las cosquillas, ¿vale? A ti te hacen cosquillas, te las pueden hacer en la cintura, en el cuello, en el pie, ¿no? Pero son cosquillas. Pues el orgasmo es así, un orgasmo. Y cada uno lo experimenta como puede y quiere. Lo de vaginal y clitoriano, como puede, pero ahí ya ayudamos los sexólogos. Lo de vaginal y clitoriano, ¿sabéis a quién se lo debemos? No tenéis por qué saberlo, yo os lo cuento. A Freud, ¿os suena? El padre del psicoanálisis. Sí, pues ese señor que era un cocainómano además de médico. A ver, que hay muchas cosas que le tenemos que agradecer a Freud, pero esta no es una. Él entendía, él estudió las etapas del desarrollo psicosexual. Y entonces él entendía que las niñas y las mujeres que no estaban casadas se tocaban la pepitilla para orgasmar y entonces decía, esto es de mujeres inmaduras. ¿No? Y entonces él pensaba que el orgasmo clitoriano, es decir, el de rascar la pepitilla, era típico pues de mujeres inmaduras, neuróticas o con algún trastorno y que el orgasmo bueno de verdad era el que tenías con tu marido y por eso tenía que ser vaginal. ¿Vale? Y él llegó a esta conclusión. Luego le hicieron un lavado y bueno, nos han animado a coleccionar orgasmos. Que eso es lo que a mí me preocupa. O sea, tener los orgasmos que queráis. ¿Habéis visto la peli de Intocables? La del hombre parapléjico. Vale. Hay una escena en la que su cuidador le lleva un burdel y le estimula en las orejas y tiene un orgasmo. Pues sería un orgasmo ¿qué? Orejal. Lobular. Hay gente que orgasma en sueños. Como sodio. Orgasmo onírico será. ¿No? O sea, quiero decir, si queréis poner apellidos no son ocho, son ocho mil. Yo os animo a que no le pongáis ninguno, que simplemente alcancéis en nirvana como queráis y podáis. ¿Vale? Y luego otro mito del orgasmo es la lentitud femenina. Este os suena también, ¿no? Que las mujeres somos lentas. Sí, ya. ¿Somos lentas o nos hemos rascado donde no picaba? Más, ¿no? Nos hemos rascado o le hemos dicho o no le hemos dicho al otro que nos rasque donde pica y demás, ¿no? Vale. Ingredientes para el orgasmo. Claro, el orgasmo os he dicho que se aprende, que se puede tener, pero hay que crear un clima un contexto adecuado para alcanzar el nirvana. El primero de ellos es tener cierta salud, salud física y también cierta salud mental, con lo cual ahora todos jodidos nadie se va a correr. Otra cosa que puede sonar sorprendente es que tenemos que tener cierta relajación que suena como un poco intuitivo porque nos estamos cachondos, pero bueno, cierta paz mental para poder concentrarte en lo que estás haciendo. Porque si estás pensando van a entrar los gremlins por la puerta y tenemos 15 minutos porque es lo que dura la partida, no sé qué, comprad pestillos. Se llaman pestillos, ¿no? Aquí. Bien. Porque a muchas parejas me dicen no, pestillos no porque el niño se puede encerrar dentro. Ponlo a unos 70. Que tú puedes, ¿no? O sea, poned pestillos. Cono. Que es que es muy difícil luego para el psicólogo trabajar si no. Luego la clave erótica. Tú para poder disfrutar del sexo tienes que estar pues de buen rollito como estamos ahora. Hoy es sábado. Que lo sepáis. La excitación, por supuesto. Ah, porque el orgasmo, esto no os lo he contado, pero el orgasmo no es una entidad separada en la respuesta sexual humana. Es la consecuencia de no poder más de cachondez. ¿Vale? Cuando tú ya no puedes más de cachondez te corres. No es algo aparte. ¿Vale? Es el fin último o el final del camino de la excitación. Y luego, otra cosa importante, algunos sexólogos lo llaman egoísmo, a mí me gusta más llamarlo egocentrismo sexual. Cuando tú estás en una relación sexual compartida, no se trata de que tu pareja te dé placer, sino de que tú disfrutes con esa persona. Pero tu orgasmo es tuyo y es tu responsabilidad. Creo que se le atribuye a Gregorio Marañón la frase de no hay mujeres frígidas sino hombres inexpertos, pero ahí Marañón se equivocó. No hay responsabilidad de nadie que yo me corra, es mío. Y yo tengo que darle pistas a mis parejas porque ellos no tienen mi cuerpo. ¿Vale? Y conocerse a sí mismo es importante. Muchas veces pasa, sobre todo en mujeres, que la primera vez que tienen un encuentro sexual nunca ha sido con ellas mismas, ha sido con su pareja. O sea, es como ir con la L, permanente. ¿No? Y encima luego os toca a vosotros manejar un órgano que ni tenéis ni sabéis cómo funciona. Vale. Y el último, el abandonarse. Y ya voy al último mito. ¿Vale? La eyaculación precoz. Como flash. Esta os suena, ¿no? Porque así como las chicas suelen consultar por falta de deseo, los hombres suelen consultar por eyaculación precoz. Os voy a decir la verdad, la eyaculación precoz no existe, pero lo argumento también. ¿Qué significa precoz? Antes de. Eso es, antes de tiempo, ¿no? Y entonces yo os pregunto, ¿antes de qué? Muy bien. ¿Sabes de qué bien nos entendemos por gestos? Antes del orgasmo femenino. ¿No? Es decir, si yo me corro antes de que mi chica se corra, entonces soy precoz. ¿Por qué? Esto igual no lo he dicho, pero la eyaculación precoz en parejas homosexuales no se diagnostica. Entre dos hombres, normalmente, bueno, yo no he tocado nunca ningún caso así, no hay eyaculación precoz. ¿Por qué? Porque no hacen que el orgasmo de uno dependa del orgasmo del otro. Pero en las relaciones heterosexuales sí codependemos, ¿no? Como nosotros somos multiorgásmicas, tenemos que corrernos mucho y tenemos que corrernos con un pene dentro, pues estos pobres tienen que estar 45 minutos dándole. ¿Cómo no van a ser precoces? ¿No? Tuve un paciente que me dijo que era precoz porque solo tardaba 20 minutos. Digo, ¿pero 20 minutos dándole? Sí, 20 minutos. Dos sesiones necesito. Le expliqué esto y ya fue curado. Vale, la siguiente pregunta entonces es, vale, pues si lo que tenemos que hacer es que ella se corra, ¿cuánto tiempo haría falta para que nosotras nos corriéramos? Cri, cri. O sea, el grillo, ¿no? No es respuesta. ¿Tenéis alguna? ¿Un tiempo estándar? No, no, depende. Exacto. Ahí. ¿Lo he vuelto a romper? Lo he roto. ¿Lo he apagado? ¿Igual lo he apagado? Si no, puedo seguir sin ella, ¿A qué le he apagado? Ah, vale. Bueno, pues os voy contando. Como os decía, no puede haber un tiempo, ¿no?, para que nosotras orgasmemos. Entonces, de hecho, antes os he hablado de Serhaut y de la revolución sexual de los años 70, en los años 50, aquel hombre que eyaculaba, ay, estupendo, que eyaculaba en 30 segundos, era considerado superhombre. ¿No? Pero con la revolución sexual, lo de hacerlo en 30 segundos ya vino mal. Sin embargo, la eyaculación rápida es un mecanismo evolutivo muy útil, porque los mamíferos, cuando estamos dándolo todo, estamos un poco expuestos, pensad que sois dos conejitos en la pradera, ¿vale? Entonces, tú estás ahí con tu coneja, tiqui, 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 y claro, no estás centrado en los depredadores que hay alrededor para matarte. Entonces, es muy triste morir dándolo todo, ¿no? Pero es mucho más triste morir sin haberlo dado, desde el punto de vista evolutivo. Por eso, tenemos normalmente este mecanismo para la eyaculación rápida, porque como el objetivo es perpetuar los genes, pues no vaya a ser que nos maten en el intento, ¿vale? Entonces, en los años 70 la revolución sexual hizo que el coitocentrismo sumado a la multiorgasmia femenina más darle la responsabilidad al hombre heterosexual de nuestro orgasmo hizo que efectivamente la eyaculación precoz apareciese. ¿Cuánto tiempo era suficiente, ¿no? Lo que sí existe es la eyaculación involuntaria, ¿vale? La eyaculación es un reflejo que más o menos se puede posponer, pero es un reflejo, o sea, no lo podéis posponer infinito, ¿vale? Entonces, el problema que suelen tener muchas personas es que no identifican el punto en el que ya la eyaculación va a ser inminente. ¿Os ha pasado a parejas hetero ese momento en el que tu churri te dice ¡Para, para, 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 para! ¿Sí? ¿No? ¿Solo pasa en Bilbao? Bien, eso es, ¿no? Y tú lo has oído tarde, medio segundo tarde, pero ya se fue, ¿no? Eso lo llamamos sensación de inminencia eyaculatoria. Mientras que los hombres hay un punto en el que aunque dejes de estimularles se corran, se corren, nosotras, ¿no? Nosotras es sigue, sigue, sigue y como pare medio segundo antes se acabó, ¿no? Por eso os recomiendo, amigas, si lo está haciendo bien no le digas nada, que se distrae, ¿vale? Claro, estás dando ahí bien y yo te digo, sigue, cari, ¿y qué hace mi cari? ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿No? Para seguir haciéndolo, pero ya lo he desplistado, ya lo he descentrado. Si va bien, no le guíes. Entonces, ¿qué les pasa a muchas personas con pene que no identifican este punto de sensación de inminencia eyaculatoria? Igual porque están muy entregados al placer de su pareja. De esto lo hemos encontrado así. Chicos de hoy en día súper entregados, que están súper feministas, comprometidos con la sexualidad femenina, tal, y dices, pero es que claro, están tan centrados en su pareja que no están centrados en ellos. Y se fueron. Y esto es tratable, es aprendible y es solucionable, ¿vale? Ya está. Entonces, en resumen, todo esto que os he contado y con más detalles está en orgasmitos y en por qué no deseo. Culpa de Ollán, que es él el que me engaño para hacer estas cosas. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Laura. Deciros que los libros los tenéis disponibles en la caseta de la librería Picasso y de la Babel. Vale. Así que, adelante. Bueno, tenemos tiempo para preguntas para Laura, que seguro que hay. Perdón si habéis quedado, ¿eh? Y os he entretenido mucho. ¿Hago una pregunta? Qué bien me explico. Venga, que le doy un bombón a quien pregunte algo. Mira, es por curiosidad nada más, ¿eh? Sí. Es para una amiga. Es para mi amiga. Es para mi amiga porque es por saber si van a tu consulta personas que utilicen el Satisfyer con su pareja también. Sí. Sí, pero, ¿por qué van? Porque con el Satisfyer yo no le haría falta. Vale. Vamos a ir por partes. O sea, lo que me preguntas es si hay personas o parejas que vienen. Personas, parejas, parejas, por ejemplo, que van, sí, si utilizan el Satisfyer, por ejemplo, si es que se sienten culpables, si es que quieren algo más. Vale. Porque si lo utilizan y... ¿Y se apañan bien? Apañan bien y si iban. También otra pregunta era si iban las mujeres con Satisfyer o lo hombre, el nuevo Satisfyer de lo hombre. Bueno, pero que puestas estáis, qué maravilla. Pues te voy a responder a las dos. El problema que podemos tener con el Satisfyer es que, o sea, ha tenido muchas cosas buenas porque ha sacado la masturbación femenina del armario y además no es un pene para penetrarse, o sea, que todo muy bien. Lo que me estoy encontrando con parejas que usan el Satisfyer es que a veces la pareja se siente amenazada por el Satisfyer porque a veces nosotras hemos dicho un poco en broma Juan Manolo con lo bien que lo hace el Satisfyer ya podías tú, ¿eh? Pero claro, el Satisfyer no te da un besito de buena noche ni te felicita por cumpleaños ni estas cosas, ¿no? Entonces, lo que yo animo y te abraza, lo harán abrazable al final ya verás. Pero, lo ideal es que el Satisfyer cualquier juguete sexual consideremos que es un recurso que enriquece la experiencia si te va bien. O sea, como pueden ser vendarse los ojos, atarse las manos, untarse aceite, poner música, o sea, es un recurso más que puede dar oportunidades de placer en la pareja. Y la segunda pregunta se me ha olvidado. Ah, el conocido también. A ver, si la mamá la mujer a consulta con el vibrador. El Satisfyer no suele ser causa de problema para venir a consulta. De hecho, a veces es una solución o un recurso que usamos los terapeutas. Sí, a los hombres se les hace todavía un poco raro, pero hablo en general, usar juguetería. Porque consideran un poco que es como hacer trampa o que son sustituidos o bueno, tenemos que quitarnos yo creo que todavía un poco de creencias equivocadas respecto de la juguetería que son un recurso más. en la despedida de solteros se regalan satisfayers. Ah, vale, si se regalan. te digo que no sé lo que me lo satisface. Luego se lo enseñas. Sí, sí, un juguete. Sí. lo utilizan en la despedida de solteros. Ah, vale, y que luego en casa no lo utilizan. Ya, puede ser, como nosotros cuando nos ponemos el pene aquí, ¿no? A lo unicornio. Ya. Pues yo animo a la gente a que pruebe porque es solo un recurso más. Pero no hay edad para esto, ¿no te has enterado? Que del principio al final. ¿Sobre qué? Cuéntanos. Sí, sí, ¿no? Pero si le va a contar a verita un micro. Hay un señor... No, dice la mujer que no es. Nada, aquí no importa, ¿cierto? Pero coge, coge el micro. Como si fuera el satisfayer. ¡Ah! Como si estuvieras en el karaoke. Digo, que hay un señor que tiene mucho dinero, que no voy a decir el nombre, que me cuenta que da todos los meses a la clínica de Navarra para estimularse y para... Para estimularse. Ah. Para estimularse y tiene ya ochenta y tantos... Para tener elecciones. O le enseñó. No, y yo he dicho que eso es una frustración. A ver. He dicho para tener... Es una frustración inyectarse. ¿Por qué? Te voy a dar hora. Pero te la voy a dar gratis. Porque es una frustración. Él es algo que quiere hacer. ¿No? Vale. Imagínate... ¿A ti te gusta andar? ¿No se ha satisfecho en todo el tiempo que ha tenido que a los treinta y cinco años vaya a gastarse el dinero ahí? O sea, es satisfecho tanto que no quiere dejar de satisfacerse. Mira, ¿a ti te gusta caminar? Perdona, que te he tuteado. Vale. Si, por ejemplo, te lesionaras el tobillo, utilizarías... Ay, te lo siento. ¿Utilizarías una muleta para caminar? Recuérdaselo el día que se lesione. Dile, si Satisfyer no, inyecciones no, muleta tampoco. Pues qué mena. Habiendo recursos para que puedas caminar. ¿No? Bueno. Mi argumento, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Pero es verdad... Yo ya he tenido así hace más de 70 años. Bueno, un fantástico. Venga, a mí qué costo me gustaría tener elecciones con 80 años. Que a mí me gustaría tener elecciones con 80 años. Es más, me gustaría tenerlas casi ahora, pero... Ya está. Tampoco quiero si me escuché mucho, pero... Vale. ¿Que no quieres que se te escuche? Tampoco tan. Susúmómele. ¿Qué papel juega la ansiedad? Tener ansiedad. ¿En el deseo sexual? Sí. Terrible. Porque a nivel de sistema nervioso, las carreteras, por decirlo de alguna manera, que utiliza la ansiedad, son incompatibles con la excitación sexual y es un tema evolutivo. Tener ansiedad es estar en alerta, aunque quizás no haya un estímulo que lo justifique. Y si tú estás en alerta, no puedes ponerte a follar. Entonces, la ansiedad es bastante... De hecho, lo explico ahí, es una de las causas por las que hay falta de deseo y suele ser más acusada en chicas que en chicos por temas hormonales. ¿Sí? ¿Te he respondido? Bien. Luego te doy un abrazo. ¿Quieres un bombón? Que contra la ansiedad va muy bien, ¿sabes? Ay, es verdad, es verdad, perdón, perdón. ¿A los 70 queriendo comer chocolate? Ah, bueno, pues para ella, para ella, qué bien te quiere, no como el Satisfyer. Voy. Más que una pregunta, ha hecho referencia como un poco así, muy rápido, pero creo que... Que es interesante. Que es bastante interesante y estamos aquí muchas mujeres, el tema de fingir el orgasmo en las mujeres, ¿no? ¿Dónde está el origen? Porque lo tenemos totalmente algo muy asumido. ¿Y de dónde... ¿De dónde... ¿Dónde está el origen? ¿De dónde viene? ¿Se corría? ¿La Virgen se corría? No, no. Debería, pero no. A ver, el origen del fingimiento del orgasmo puede ser multicausal. O sea, a veces es porque no te lo estás pasando bien en el encuentro, porque le ves además a él que está como forzándose mucho, y tú dices, bueno, pues por la paz uno de un día y hacemos un desraya, ¿no? O sea, y lo finges. A veces tiene que ver incluso con la idea de que eres tú la que tiene el problema, pero no quieres que él o ella o quien sea lo detecte y entonces lo finges. Y el problema de fingirlo, bueno, si es una pareja casual, pues igual no te importa mucho, pero recuerdo a una paciente que llevaba fingiéndolo diez años y entonces cuando ya vino a consulta se había convertido en una bola muy grande que el marido, pues creímos o ella decidió que era más interesante que no lo supiera y trabajamos la sexualidad de ella, la masturbación y su orgasmo y lo descubrió, lo aprendió y lo compartió, ¿no? A veces también es le ves a la pareja esforzándose o entregada y es como darle un premio, ¿sabes? Aunque crees que eres tú la que está fallando. Entonces, fingir la recomendación que hacemos es que nunca, porque no es útil ni es justa ni para ti ni para tu pareja, ¿no? Yo creo que viene de los estereotipos que tenemos respecto al rendimiento, ¿no? De que tenemos que corremos mucho y también se merece un bombón y que sí. Bueno, una preguntilla, alguna preguntilla rápida más. Yo tengo una. Tú quieres un bombón. Sí, es por el tema de la eyaculación precoz, por lo que sea, ¿vale? Vale, amigo. Sí, no es tanto ya el hecho de que ya las demostramos muy bien que sea de precoz, es un poco, pero bueno, de alguna manera los hombres nos gustaría poder aguantar más simplemente por el hecho de disfrutar durante más tiempo de esa sensación placentera tanto tú como tu mujer con tu pareja, ¿no? Sí. Yo sé que esto es duda de consulta, pero si puedes, algo genérico, ¿qué se puede hacer para prolongar el acto y prolongar el momento de la eyaculación en el caso de los hombres? Pues solemos trabajar que en la masturbación al principio seáis capaces de identificar ese punto a solas de un principio que hay menos presión, y entonces podáis como jugar a voy a parar, voy a reiniciar, y que vayáis como identificando ese punto y luego hay una cosa que es que no me acuerdo el nombre, creo que se llama miotonías, que es que las personas tenemos posturas que favorecen el orgasmo pero otras no tanto, entonces por ejemplo suele ser para los chicos más difícil orgasmar y eyaculas si estáis de pie porque tenéis que estar manteniendo el equilibrio mientras empotráis, miráis al cajón que no cierra, entonces eso puede retardar la respuesta eyaculatoria y nivel placer, o sea, pensar en las esquelas, la alineación del Madrid, no, la lista de la com, buscad una postura o una actividad que no sea la más excitante para vosotros y si eyaculáis lo siguiente que hay que pensar es no importa porque se pueden seguir haciendo cosas, ¿no? salvo que os muráis que hay gente que se orgasma y luego fallece, ¿no? eso es, lo francés se le llama la pequeña muerte, ¿correcto? Para no acabar así teníamos una última pregunta. Muy bien, mi amiga de los gestos que nos hemos entendido hay a ti problemitas. Hola, mira, te quería preguntar, has dicho que la parte más sensible del hombre es la puntita. Sí, vale, pues, ¿qué pasa con el uso del condón? Si, no sé, por ejemplo, en sexo oral está el condón, si quieres usar condón, pero está el condón, sí, ¿cómo hago? Los condones, por suerte, o sea, en la época de los egipcios eran hombres de vaca, ¿sabes? Los condones eran un poco más gorditos, pero ahora la tecnología profiláctica está muy desarrollada y no suele impedir que haya una sensibilidad. ¿Es lo mismo que sin condón? Hombre, pues no, ni para lo bueno ni para lo malo, ¿no? Pero utilizar el condón, yo creo que hoy en día la tecnología nos ha permitido tener condones hasta de sabores, ¿qué quiere decir, que me apetece fresas? Pues venga, vamos a hacer una celación, que no quedan en la nevera, pero tengo condones de fresa, ¿no? Entonces, sé que es un argumento a veces para no usarlo, ¿no? La pérdida de sensibilidad, pero creo que no está justificada frente a los beneficios que aporta. ¿Te he contestado? Muy bien. Muy bien, pues... ¿No se echan ya, ¿no? Sí, sí, hay que irse a casa. No están mirando más. Muchas gracias, Laura, por venir, por esta charla tan magnífica. Gracias. Gracias a todos por estar aquí, un aplauso para ella. Y para vosotros, para haberme aguantado la hora entera. Recordad que mañana más, mañana es la última, el último día de la feria, pero nosotros seguimos hasta el final. Por la mañana tenemos un taller de ilustración científica, abierto a todo el mundo, no hace falta saber dibujar, no hace falta nada, solo que tengáis curiosidad y ganas de aprender. Y por la tarde lo vamos a dedicar al cerebro. Por un lado a nuestro cerebro, vamos a aprender algo de neuroimagen, de cómo se ve nuestro cerebro en funcionamiento y cerramos con otro tipo de cerebros, que es la inteligencia artificial y cómo está cambiando nuestra forma de ver el mundo, de ver el arte, todo ese tipo de cosas. Así que os esperamos también mañana por aquí. Gracias a todos. El taller es a las once y media de la mañana y las charlas son a las siete la de neurociencia y a las ocho la de inteligencia artificial. Y sigue siendo gratis y daremos bombones y agua. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Gracias por ver el video.